Pues estoy entrando. Y tú, no has de acompañarme de ti. A enseñarte el cuarto, sí. Y después, ¿cómo es que? Pues no por eso el valor del empeño de pesado. El ciclo de parantear. Tienes comiéndome al suyo. Tengo la sufrir, sí. ¿Aquí? Ahí está bien. ¡Muy bien, suena! ¡Súbenos en la torre de las más pequeñas! ¡Sí! Esa lucía, son fe. Esta es la habitación. ¡Guálgame, Dios! ¡Qué mansión, tal como qué sé yo qué! De distinguirlas no acabo. ¿Qué son aquí estas figuras? ¡Parece que son pinturas! ¡No hay más luz! ¡Chucha, tengo un cabo! ¡Préndelo! ¡Y si apagase la luz de la lamparilla! ¡Déjalo! ¡Una cerilla! ¡No hay más luz! ¡Lindo retardo el de esta figura, eh! ¡Yo conozco un genoeste y se pare de este diablo! ¡Ja, ja, ja! Aqueste es un mascarón con mil vestigios horrendos Y esta una cierpe Estupendos santapos de devolvión Una danza aquí se alcanza a ver aunque no muy bien de borrico Yo se quien pudiera entrar en la danza Y nada amigo haber llegado en todas las letras y pi Si estuviera en el latino entendiera como un griego Gracias por ver el video